¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, nuevo postpartido. Victoria del Atlético de Madrid. 3-0 ante el Getafe. Buen partido, de Hat-Trick de Griezmann. ¿Ha vuelto Griezmann? Estos dos últimos partidos para la Eurocopa, para a lo mejor los juegos. Por cierto, la verdad que me estoy dando cuenta. Me he puesto esa camiseta, de verdad, desde por la mañana y sin ningún tipo de nada. Pero me estoy dando cuenta que soy el único de azul que ha dado la cara hoy. Soy el único de azul que ha hecho algo hoy. Soy el único de azul que ha intentado ganarse el pan en el día de hoy. Porque el Getafe, excepto una ocasión, poco más, no ha dado la cara en ningún momento. Está ajustando las declaraciones de Luis Milla, el jugador del Getafe, diciendo No, porque hemos podido ponernos por delante, hemos podido tomar ventaja, pero luego a raíz del gol no ha pasado nada. Bueno, Luis Milla, no sé qué partido has visto tú, pero excepto una mínima ocasión y ya está. Y desde Greenwood, que ha dado el larguero, poco más. De todas formas, han estado también a punto de tangarnos un gol. Han estado a punto también de que si el partido dura 10 minutos más, mínimo hay un expulsado del Aleti. Porque sí, porque se le veía en la cara que quería sacar a María a todo el mundo para expulsar a alguien del Aleti. De verdad, yo, sinceramente, nunca pido que me den, pero que no me quiten. Y hoy el listón con las tarjetas ha estado bajísimo. Desde la primera tarjeta que le sacó a un jugador del Getafe, que luego le debió sacar la segunda y se cagó y no lo hizo. Desde ese momento, el árbitro ya se le veía con la mano calentita, con la mano calentita. En fin, gente, déjenme un like por la victoria del Aleti. Gente, por favor, un likecito con la victoria del Aleti. Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete, que oye, ayuda también mucho. Y estamos todos los días ahí al pie del cañón, trayendo cositas interesantes al canal. Gente, el once, sorprendente entre comillas, ¿vale? Sorprendente entre comillas. Ha habido un par de cambios de el once ese raro que os puse ayer en la previa. Y bueno, me ha sorprendido que se ha fumado a Rorro. Yo no lo entiendo, lo de Rorro merecía jugar, merece jugar bastante más. Y merecía jugar bastante más que hoy. Y lo está haciendo muy bien todas las veces que ha jugado en esa doble banda izquierda, ¿no? Simeone supongo que estará probando cosas, ¿no? Yorente vuelve al carril. Jiménez ha vuelto a jugar con el Aleti. Aunque no volverán a jugar ni Jiménez ni Bitzel, ¿no? Ni Jiménez ni Bitzel. Creo que van a volver a jugar hasta la semana que viene. O sea, hasta el último partido de liga. La semana que viene... O sea, este domingo, perdón, que hay partido. Perdón, que pensaba que era fin de semana. Entre el puente y entre los festivos y esto, pero pienso que estoy en fin de semana. Ni Bitzel ni Jiménez, creo, van a jugar contra los Asuna la semana que viene. Esa, el domingo, ¿vale? No van a jugar. Pero vamos, que lo que digo. Depol titular se esperaba. Yo me esperaba un Barrios o un Depol titular. Y al final se ha acabado los dos. Se ha cargado a Rorro por Barrios. Lino ha retrasado el carril. Coque. Ahí yo dije que era indiscutible Coque. Y Depol, pues también ahí un poquito ayudando en el doble pivote, ¿no? Y arriba por Griezmann y Morata. Griezmann y Correa. A ver, no ha jugado ni un minuto Morata. No ha calentado tampoco absolutamente nada. Sí que ha salido luego Menfield, lo comentaremos. Pero, ¿qué está pasando con Morata? Porque hoy a lo mejor era un partido para dar la oportunidad de esa Morata. Para ver si podría romper esa mala racha que le persigue desde hace bastante tiempo. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. O Black, la que ha tenido para salvar, la ha salvado. ¿Vale? El tiro ese potentísimo de Greenwood que ha dado en el larguero. Pero que también ha atrapado a Black. También, otra portería a cero más. Van, si no me equivoco, tres porterías a cero consecutivas, ¿no? Tres porterías a cero consecutivas, ¿no? Desde Mallorca, Celta y Getafe. ¿Vale? Mallorca, Celta y Getafe. Pues oye, no es mala para acabar, ¿no? Y con eso me pongo a hablar un poquito de los centrales. Entonces, para mí, el peor hoy, hermoso. Me daba una inseguridad. Ha cometido un error, un pase. Una inseguridad. Qué nervioso me ha puesto hermoso, de verdad. Y mira que sabéis que yo soy team hermoso, pero... Hoy, para mí, el peor de los tres. Bitzel serio, el Bitzel saurio, ¿eh? Serio. Y Jiménez, pues que vuelve también... También contundente, ¿no? Y bien, ¿no? Lino ha sido hoy también destacado. Lo ha seguido intentando. Lo ha intentado muchísimo. Lo que pasa es que no le han llegado todas las oportunidades que seguramente le hubiera querido. Como le ha pasado a Llorente. Que no ha dejado de intentarlo. No ha dejado de correr. No ha dejado de esforzarse. Hasta que ha sido sustituido. Pero, oye, que muy bien las bandas. Muy bien los carrileros. Una cosa no quita la otra. Que yo diga que se han fumado a Rorro. Y que a mí no me parece bien. No significa que no quiera que juegue Lino ahí. Ni que no quiera que juegue Barrios. Pero yo que sé. Darle un poquito de continuidad a ese 5-4-1. O a ese 3-4-2-1. Raro que estaba haciendo Simen a veces, ¿no? Lo digo porque los compañeros de Atleti Stats han sacado el 11 para atacar y el 11 para defender. A la hora de la mañana voy a ir a su Twitter a la gente de Atleti Stats. Y ya lo comentaremos nosotros también mañana, ¿vale? En el directo. El tema del 11 claro. Y de la formación clara que tiene el Atleti para atacar y para defender. Koke. No tengo nada que decir. Partido serio de Koke. Se ha jugado al ritmo que le ha querido. Y se ha jugado al ritmo que le ha querido el Atleti. Con lo cual, bien, ¿no? Y Depol. Vaya pase que le ha metido a Griezmann. Vaya pase que le ha metido a Griezmann. Pero muchas pérdidas de balón. Mucha conducción aburrida. Mucha conducción aburrida me refiero a que amasas el balón como si fuera un bollo de pan, ¿sabes? No necesitas amasar el balón. Muevelo rápido. Tienes a los tíos por las bandas. Pim, pam, pum. ¿Sabes? Y te saldrán, yo creo, mejor las cosas, ¿no? Y ir a ver pases más directos también, ¿no? Barrios. Por cierto, Barrios. No Adrián Barrios, que es un malandro. Sino Pablo Barrios. A mí me estaba gustando bastante el partido de Pablo Barrios. Lo ha quitado en el descanso. Pero a mí, insisto, me estaba gustando muchísimo el partido de Pablo Barrios. Lo digo así. Correa hoy no ha sido su partido. Le han anulado un gol. Lo ha intentado de todas las maneras posibles. Pero no ha sido para mí su partido. Porque, a ver, juegas con un solo punta y pones a uno que ni siquiera es punta, que es Correa. No sé. Yo... Hay cosas que tardaré tiempo en entender. Espero que mañana en el directo me lo podáis explicar. Porque tardaré tiempo en entenderlo, ¿eh? Y Griezmann, ¿qué vamos a decir? Y el hat-trick ha vuelto... Ha vuelto por sus derroteros buenos. Y la verdad es que muy bien, tío. La verdad es que muy bien. La verdad es que... Oye, ya era hora. Me he quedado con ganas de saber. Luego lo veremos en las... En las reacciones, ¿vale? Me he quedado con ganas de saber qué ha dicho en la tele. Porque lo estaba... Lo tenía ahí de fondo y ha hablado algo del tobillo. Así que luego en las reacciones lo veremos, ¿vale? Y nada, mi gente. Mis apuntes del partido. Perdonadme que sigo un poquillo con la alergia. Mis apuntes del partido. Pues, bueno. Felicitaciones a Marco Cholente por cumplir esos 200 partidos como jugador del Atlético de Madrid. Se dice pronto. 200 partidos como futbolista del Atleti. Primer gol que ha llegado de Griezmann en el minuto 29. Con ese pase espectacular de Paul en diagonal. Griezmann controla de locos. O sea, tenéis que ver el control de Griezmann, gente. Tenéis que ver el control de Griezmann. Ha sido un control de locos y una definición también, también muy, muy buena. En el minuto 29. Con lo cual te ibas al descanso. Pues, bueno, te ibas... Perdón. Empezabas el partido, ¿no? En ese tramo casi inicial, casi medial del partido. Ya te ponías por delante y ya el dominio del Atleti era tremendo. Hasta que ha llegado el balón ese que ha pegado Greenwood al larguero. Pero que también ha tocado Black. No te lo van a decir los medios. Ha tocado Black el balón ese de Greenwood, ¿no? Y, bueno, decía yo. ¿Te ibas al descanso? No, no te ibas al descanso. Bueno, dos goles de Antoine Griezmann. Hay un barullo tal. Le pega un zambombazo. Ahí pegado al palo. Casi pegado al palo. Y se la traga la visoria. Con lo cual te vas con un 0-2. En el marcador al descanso, ¿no? Y, claro, yo veo que quitan a Pablo Barrios. Veo que quitan a Pablo Barrios con el buen partido que estaba haciendo. Veo también irse Cojo a Lino porque en la última jugada de la primera parte le han metido una buena entrada. Y veo a Azpilicueta por Barrios. Claro, a ver, la Leti ha informado en su cuenta de Twitter que ha sido por unas molestias, ¿vale? Por precaución, vamos a dejarlo ahí, por precaución. Y se la Azpilicueta que ha hecho una buena segunda parte. O sea, lo de Azpi. ¿Qué está siendo lo de Azpi? ¿Qué está siendo lo de Azpi? Es buenísimo. De verdad, ¿eh? Y le está viniendo muy, muy bien a la Leti. Te os lo digo. Y nada, prácticamente 5 o 6 minutos después de empezar la segunda parte, pues 3 goles de Griezmann. La verdad, buen pase de Lino. Y nada, definición al estilo de Griezmann. Y que se llevaba el hat-trick a la buchaca. Luego, sí que es verdad que minutos más tarde empezaba el carrusel de cambios, ¿no? Seguía Correa, salía Riquelme. Que ha estado desaparecido, pero tampoco ha tenido grandes ocasiones. Pero no se ha notado la bajada de nivel, ¿sabes? No se ha notado la bajada de exigencia. Ha salido Saúl por Samulino. Bien, para que descanse el bueno de Samulino. De Saúl sin más, ¿vale? O sea, no tengo nada que decir porque para mí no lo ha hecho ni bien ni mal. Es decir, ha estado ahí, ha cumplido con lo que le habrán pedido y ya está, ¿no? Y el último cambio ha sido Memphis y Reinildo por Griezmann y Llorente. Memphis que ha vuelto a entrar en el 86, ¿eh? En el 86 ha entrado Memphis. Yo no sé si tiene que ver con el recado del otro día, si no, pero si Beone con Memphis... Ahí, ahí. Veremos a ver qué pasa en el mercado, pero han ido a por él, los jugadores del Getafe. De verdad, tremendo. De verdad, tremendo. Y Reinildo pues ha pasado desapercibido. Literalmente, ¿vale? Ha pasado desapercibido. Ha sido un cambio, pues, para perder tiempo y recolocar al equipo en defensa y ya está, ¿no? Y nada, con esos 181 goles que ha marcado Griezmann, con esos 3 goles que ha marcado en el día de hoy, el Atlético de Madrid, gana... Perdón, que estoy con el Atlético de Madrid, que no paro. El Atlético de Madrid gana el Getafe. Gana el Getafe. Ah, por cierto, vamos a ver un momento la clasificación, porque creo que ayer perdió el Girona. Creo que ayer perdió el Girona. Con lo cual estamos a dos puntos del Girona y a tres del Barça. Si el Barça perdiera mañana... Que no sé con quién juega. Con el Almería, creo, ¿no? Sí, bueno. Lo veo complicado. ¿Vale? Pero si el Barça perdiera mañana... Cuidado en el lío que se puede meter tanto Barça como Girona, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Podemos saltar la tercera e incluso la segunda posición. Así que nada, mi gente. Déjate ahí un pedazo de la vez por la victoria de la Leti. Nos vemos en nada con la rueda de prensa de Simeone. A ver qué cuenta. Por cierto, Arturito volvió a no jugar. Ya... Os he subido hoy un vídeo. Lo hablamos el otro día en directo. Adaptación, dinero que habrá que pagarle a Dan Beres. O la guerra que tiene con Berta. Cualquier razón creo que es válida, pero... Me toca un poquito la moral. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo ahí. Y en serio, ¿eh? Nada, nos vemos con la rueda de prensa. Chao, chao.